Atendiendo dos de los requerimientos de nuestros clientes, hemos incorporado en lo que será la nueva versión de Plumber, por un lado, la posibilidad de ver la isometría en conjunto de las redes, en diversos niveles que estén interconectadas entre sí. Y, por otro lado, el poder realizar el cálculo y diseño de redes en las que la alimentación se realiza de forma descendente, es decir, la distribución se ubica en el techo del nivel de la edificación en donde se emplazan las piezas sanitarias atendidas. Revisando este proyecto de prueba, que conocerás de vídeos anteriores, vemos que tenemos cinco instalaciones, atendiendo cada una a las piezas sanitarias en los diversos niveles de la edificación. En este caso hemos combinado la distribución ascendente, es decir, desde el piso hacia las piezas, con la nueva descendente que te hemos comentado. Por ejemplo, la instalación del nivel 3, según vemos en sus propiedades generales, tiene desactivada la opción descendente aquí arriba. Por lo tanto la distribución se realiza de forma ascendente. Veamos su isometría desde la ficha Resultados. Es la configuración que han tenido siempre las redes en las versiones previas del programa. Salvo que ahora, como ya sabes, se incluyen los símbolos de accesorios como válvulas y alimentación de piezas. Cerremos aquí para volver a la ficha Proyecto. La instalación del nivel 7, en cambio, está pensada para ser descendente. Veamos sus propiedades generales. Está activada la opción descendente. Y verás que, ahora, las elevaciones de piso y redes no son similares. Cerremos aquí y vayamos a la isometría. Como ves, ahora el dibujo de las tuberías de alimentación tiene la configuración descendente desde la ubicación de la red de distribución en el techo. El deseo de muchos usuarios finalmente cumplido. Ciertamente que esto no es solo una adición gráfica pues, cuando realices el cálculo y diseño, en las presiones se considerará la condición descendente como verás en las tablas. Por ejemplo, observa el nodo, a nivel de red, que abastece a la lavadora aquí en la tabla de tuberías. Y, a la vez, observa también la presión de salida de la pieza aquí en la tabla de nodos, en la red de agua caliente. Aquí, al estar la salida a menor cota que el nodo de distribución, que recuerda se encuentra a nivel de techo, se tiene una presión mayor. Esta es una de las particularidades de este tipo de redes, como sabes. Finalmente, la otra nueva característica es la de poder presentar la isometría general del sistema cuando hay, por supuesto, redes interconectadas. Este sería el caso del sistema modelado en este proyecto. Desde la instalación del nivel 0 se abastecen de forma ascendente las restantes redes utilizando montantes interiores ubicados en distintos sitios de la planta. Vamos a la isometría nuevamente. En esta nueva versión podrás ahora modificar la instalación activa desde este mismo diálogo, evitándote así tener que salir de él para poder ver otras isometrías. Entonces, teniendo como seleccionada la instalación del nivel 0, si activo este cuadro, podré tener la isometría de todas las instalaciones dependientes de ella en vertical. Ciertamente, este tipo de vistas no son útiles a nivel de planos pero sí a nivel de permitirte visualizar el esquema de distribución general. Verás que, en base a las coordenadas y elevaciones de cada instalación, se presenta la vista a partir del nivel base. Verás que, en base a las coordenadas y elevaciones de cada instalación, se presenta la vista a partir del nivel 0. Reactivando la vista en conjunto, tendremos la isometría de las instalaciones que depende de ella. Por supuesto que cualquier vista que generes desde este diálogo puede ser exportada a un archivo de dibujo de AutoCAD, como siempre. ¿Qué te parecen estas nuevas características? De seguro te serán útiles en tus próximos diseños con Plumber.